Hace tiempo llevo flores a una tumba donde mi madre para siempre quedó Desde ese tiempo yo sufro amargamente porque sin madre y sin amor estoy Diario vivo pensando que es mentira que mi viejita nunca va a regresar Me parece que la veo todos los días como siempre la veía en el hogar Me parece que la veo todos los días como siempre la veía en el hogar Cuando yo miro aquel retrato que dejaste me parte el alma y me pongo a llorar porque ahí estás junto con mis padrinos y en el momento que me me hiciste bautizar Diario vivo pensando que es mentira que mi viejita nunca va a regresar Me parece que la veo todos los días como siempre la veía en el hogar Me parece que la veo todos los días como siempre la veía en el hogar Me parece que la veo todos los días que la veo todos los días como siempre la veo todos los días